Turistas nacionales regresan a sus destinos contentos tras su estancia de hasta una semana en Campeche, disfrutando puntos tales como cultura, arqueología y naturaleza. Fueron ellos quienes expresaron la belleza y limpieza que impera en la ciudad. Súper lindo, súper lindo, súper limpio, la ciudad está bellísima, bien cuidada. Muy bonito, ya lo conocía, me parece muy bonito. Son las playas, así como la zona arqueológica de Etzna, los puntos turísticos que más han acaparado las visitas nacionales. Se ha visitado Etzna, el centro histórico, los baluartes, balnearios, cenotes. Muy bonito, muy bonito, la gente muy bonita, muy amable. Visitamos Acbal y la ciudad de Campeche, muy bonita, el centro, todo muy padre. ¿Qué te pareció la playa? La playa muy bonita, muy limpia y pues tranquila, ahorita está tranquila. Muy bonitos, estuvimos en Playa Bonita, en Etzna, en el centro, en la catedral, todo bien. ¿Y lo recomendaría? Sí, claro. Fue este inicio de semana en que la afluencia de turistas nacionales en el aeropuerto de la ciudad registró un repunte, al ser el próximo lunes 22, fecha en que culmina el periodo vacacional. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar, Noticias.